Buenos días a todos. Quiero en primer lugar darle las gracias a Eliezer Ávila y a Johanna Colombier y a la Academia por esta invitación para participar en estas jornadas que tienen ustedes de formación. Con mucho gusto, en nombre del Centro de Estudios Convivencia, voy a tratar el tema que me han pedido, democracia, participación ciudadana, conciencia cívica y derechos humanos. Y lo primero que voy a hacer es permitirme cambiar el título, si ustedes me lo permiten también, para ponerlos en el orden lógico del desarrollo del tema que les voy a ofrecer. A mi manera de ver es mejor organizarlo de esta manera, los derechos humanos en primer lugar, la conciencia ciudadana, la conciencia cívica de cada persona, de ahí la voluntad de participar en la democracia y esa democracia debe estar constituida por grados de participación ciudadana. Aquí el orden de los factores sí altera el producto, que debería ser el desarrollo humano integral y la convivencia democrática. en primer lugar vamos a decir que hablar de derechos humanos supone primero conocer a la persona humana, es decir, al ser humano, sus características, su dignidad, su libertad y su responsabilidad. Por eso, esta primera parte se llamará persona y derechos humanos. Y les presento primero los dos modelos que han existido a lo largo de la historia de la humanidad con sus matices y la posición que la persona humana, que el ser humano, ha ocupado en esos modelos. El primero, el individualismo, que es una mezcla de egoísmo más razón al otro. Esto va del esclavismo al capitalismo salvaje. No vamos a fijarnos en esto que se llaman en formaciones sociopolíticas económicas, sino en el desarrollo de la persona humana. En este tipo de convivencia y de actitud ante la vida, prima la libertad sobre la justicia y la solidaridad. El tener y el poder priman sobre el ser. El hombre es considerado un lobo para el hombre y existe la explotación del hombre por el hombre. El otro modelo que ha existido es el colectivista, que es una mezcla de tres factores. La depersonalización, porque la persona se pierde en la masa. Por eso el segundo factor es masificación y el tercero es la manipulación de los despersonalizados convertidos en masa. De la comuna de París al socialismo real. La justicia es descendente e igualitaria, lesionando los grados de libertad. Hay solidaridad y libertad por decreto. Lo sabemos, lo conocemos. El poder sobre el tener y el ser. Mientras que en el otro era el tener y el poder sobre el ser. El Estado lobo del hombre y la explotación del hombre por el Estado. Ante estos dos modelos hay una propuesta nueva. Esa propuesta es el personalismo comunitario. Esta es una filosofía posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuyo fundador se llamó Emmanuel Mounier, de la escuela francesa. Un hombre que ante el individualismo y ante el colectivismo, ante los dos totalitarismos de la Segunda Guerra Mundial, propone un modo nuevo de concepción filosófica. Aunque él mismo personalmente dice que no quiere que le llamen filosofía, sino más bien escuela de vida. ¿En qué consiste el personalismo comunitario? Bueno, en primer lugar, la centralidad de la persona humana sobre las instituciones y todas las cosas. La superación del individualismo, que es uno de los modelos, con lo que se llamó la primera trascendencia. El ser humano es capaz de tres trascendencias, tres tipos de trascendencia, o tres grados de trascendencia. El primero es salir de su egoísmo. Es lo que se llama la primera trascendencia, salir de sí mismo. La segunda trascendencia es como comunidad dedicarse al bien común, como persona, como ciudadano y como comunidad cívica. Trascenderse, no enquistarse como comunidad, sino dedicarse al bien común. Y la tercera trascendencia es la de aquellas personas que profesan una religión o una creencia cualquiera y que es la trascendencia hacia el absoluto, hacia lo que se llama Dios. La superación del colectivismo se logra trascendiendo la masificación y logrando una convivencia fraterna o amistad cívica. La persona es más que un individuo en esta filosofía. La persona es más que el individuo porque está abierta a la comunidad. Y la libertad la combina con su responsabilidad ciudadana. Y la comunidad es más que masa o colectividad. La justicia más la fraternidad, la justicia que no hay que olvidarla, pero en un ambiente de amistad cívica. Lo que Santo Tomás de Aquino llamó, que es un gran filósofo, que ligó la filosofía aristotélica con los valores del humanismo cristiano, decía que justicia más fraternidad es la base de las relaciones interpersonales, grupales, comunitarias, sociales e internacionales. Una vez visto esto, también debemos tener en cuenta, para hablar de derechos humanos, las dimensiones que tiene una persona. Uno de los errores más comunes a abordar, el tema de derechos humanos, es reducir, es una mirada reductiva de la persona humana. O solo se considera las necesidades corporales, o solo las necesidades racionales, o solo las necesidades trascendentes. En realidad, el ser humano es una unidad, una unidad compuesta por estas cinco dimensiones. La corporalidad y todo lo que se refiere a esa dimensión física. La afectividad, los sentimientos, que a lo largo de los siglos se ha identificado como un órgano, el corazón, es la afectividad. La racionalidad, la racionalidad, la inteligencia, que también se ha identificado como otro órgano, el cerebro. La voluntad y por fin la trascendencia, que ya explicamos que puede ser de tres formas. Si los derechos humanos no satisfacen cada una y todas estas dimensiones de la persona humana, el concepto mismo de derechos humanos se convierte en reductivo y lesionante de la dignidad y la integralidad de toda la persona humana. Ahora, hay que tener en cuenta también, para hablar de derechos humanos, de las características que tiene toda persona que viene a este mundo. La unicidad y complejidad, la persona no es un ser biológico, sino que tiene espíritu, tiene lo que se llama alma, es un ser psicosocial. Y esta dimensión carne-espíritu, alma-cuerpo, que evidentemente son conceptos no estrictamente religiosos, sino como cuando se habla de corazón y se habla de cerebro, se habla del alma para hablar de la espiritualidad de una persona o inclusive el alma de la nación para hablar de la espiritualidad de los pueblos. Sin esta unicidad y al mismo tiempo complejidad, no se entiende la persona humana y los derechos humanos se reducen. La otra característica es la singularidad irrepetible de la persona humana. Somos cada uno de nosotros un ser irrepetible y por lo tanto dignos de toda igualdad inalienable. Una libertad responsable, porque hay que defender las libertades, pero toda libertad supone una responsabilidad como las dos caras inseparables de una moneda. La sociabilidad responsable, sí, somos seres sociales, pero porque se oye en el arcano de la civilización humana aquella frase simbólica de aquel poema del Génesis en que Dios, el trascendente, le pregunta a Caín, después de haber matado a su hermano Abel, ¿dónde está tu hermano? Esta es la sociabilidad responsable, que hoy la sociología nos presenta como que cada ser humano, cada ciudadano es también responsable del otro ciudadano. Y por último, y no menos importante, que somos una corporalidad trascendente. Reducir solo a la corporalidad sin trascendencia es como matar el alma, y somos al mismo tiempo un espíritu encarnado, es decir, el otro par dialéctico. Somos seres espirituales, pero encarnados en un cuerpo y en una sociedad. Sin estas dimensiones y estas características, tampoco se podría comprender las dimensiones de los derechos humanos. ¿Qué significa el lugar de la persona en la sociedad? Es otro de los elementos que fundamentan la defensa, la promoción y la educación de los derechos humanos y la democracia. Y es el principio básico de la civilización contemporánea. Este es el principio que debe regir todo, porque es el único en el que todos estamos de acuerdo. Que es la primacía de la persona humana en su totalidad, como lo hemos estudiado hasta ahora. La persona humana está por encima y primero que todas las instituciones, que todas las instituciones, que todas las estructuras económicas, sociales, religiosas, políticas, internacionales. La persona primero que la familia, que la escuela, que el trabajo, que la recreación, que la economía. Y aquí una letanía de 17 realidades para que veamos que nada escapa a la primacía de la persona humana. Primero que el dinero, que la ley, que la ciencia, que la ideología, que la raza, que el sexo, que la cultura. Esta es traducida para un grupo político o para un activismo cívico. El primer rasero de la eticidad, es decir, del comportamiento moral del ciudadano. Cuando tenga duda en qué opción económica, política o social me inscribo, Entonces, un criterio básico y además infalible es de qué parte está la primacía de la persona humana. Y ahora sí podemos, ves que no es tan fácil, a veces se improvisa sobre el tema de derechos humanos. Vamos rápido porque el tiempo no nos permite, pero les dejo ahí la presentación, el PowerPoint, porque creo que vale la pena profundizar. Ahora sí vamos a abordar el concepto de derechos humanos, pero después de todos los presupuestos que hemos tratado. Los derechos humanos son interpretados como, este es el concepto, las libertades personales, sociales, económicas, políticas y culturales, que tienen su justo límite allí donde empiezan los derechos y las libertades de nuestros conciudadanos. Hay una evolución histórica de los derechos humanos. Parece ser un tema contemporáneo, pero no hay una larga historia. Ya les mencioné la primera frase bíblica con relación a los derechos humanos, incluso con relación a la política. Es la pregunta de Dios al hermano malo, Don Caín, que es lo que significa el hermano malo, asesino, que no respetó los derechos de su hermano Abel, el bueno. Bueno, pues esa pregunta ha marcado toda la civilización, antes de Cristo, antes de nuestra era y después de nuestra era. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es, ¿acaso soy yo cuidador de mi hermano? Fíjense cómo desde el inicio también el hombre se desentiende del otro hombre, se desentiende de su hermano incluso. Y esta es la primera lección en aquel poema del Génesis. En la antigua Grecia antes de Cristo, bueno, pues ya sabemos del siglo de oro, de Pericles, en que en Atenas sólo se reconocían los derechos de los ciudadanos atenienses y había otras normas para los extranjeros y otras para los esclavos. En la antigua Roma se alcanza cierta igualdad civil, pero sin una libertad individual plena, porque era un imperio totalitario, incluso que se creía que el César era Dios. Viene después, rápidamente, no podemos detenernos en la historia, en la trayectoria de los derechos humanos después de Cristo, es decir, en nuestra era, en los últimos dos mil años. En Inglaterra, la Carta Magna, ya tan temprano como en el siglo XIII, 1215, bueno, reclaman al rey Juan Sintierra los derechos ciudadanos. Después, en la misma Inglaterra, que es pionera de este tema, la declaración, primera declaración de habeas corpus, es decir, de salvar el cuerpo, de presentar dónde está el cuerpo de los sospechosos o condenados o detenidos, en 1679. Y después, en 1648, los primeros tratados internacionales en Westfalia, lo que hoy es Europa, Alemania, y la abolición de la esclavitud y la garantía de la libertad religiosa, que fue uno de los primeros derechos humanos consagrados. Ya en el siglo XVIII, fueron parasmados por primera vez en constituciones ya, las primeras constituciones políticas propiamente dichas, que es la relación contractual, con aquello del contrato social, entre el Estado y los individuos, con la declaración de los derechos y del hombre y del ciudadano, del hombre y del ciudadano en Francia en 1789, y la declaración de derechos de los Estados Unidos en 1791. Bueno, saltamos rápidamente, porque este no es el objetivo, no es la historia, después de las dos guerras mundiales, la carta de fundación de la ONU del 26 de junio del 45, y la declaración universal de los derechos humanos del 10 de diciembre del 48, en la que Cuba tuvo, a través de Gui Pérez de Cisneros, una gran participación. Se dice en el tema de derechos humanos, y vamos ya concluyendo este primer tema, que el 10 de diciembre del 1948, la humanidad arribó a su adultez cívica, por la declaración universal de los derechos humanos. Y después vinieron los pactos de derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales. Bien, a partir de aquí se ha ido perfeccionando la teoría de derechos humanos, y hay tres generaciones. Se han dividido los derechos humanos, o se han ido consagrando en tres generaciones. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, resumidos aquí en 12. Desde el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la protección frente a la detención, al proceso justo, etc., 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 la libertad de reunión, de asociación, de religión, de opinión, de expresión. Estos son los derechos de primera generación. ¿Por qué se dice que son de primera generación? Porque garantizan la primera trascendencia, es decir, la posibilidad de cada ciudadano de trascender su propio egoísmo y participar en la sociedad. Los derechos de segunda generación son aquellos que se refieren a la economía, la sociedad y la cultura, es decir, el derecho al trabajo, a igualdad de salario, a fundar sindicatos y a sindicaces, a un nivel de vida digno, a la educación, a tomar parte de la vida cultural de la nación. Y por fin, los derechos de tercera generación, que son los más contemporáneos, son los más desconocidos, pero son igualmente sagrados e indivisibles, que son los derechos de solidaridad o de los pueblos. El derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la paz y el derecho de propiedad sobre el patrimonio común de la humanidad. Estos tres cuerpos, estas tres clasificaciones, conforman, vamos a decir así, la integralidad indivisible y universal de los derechos humanos. Bueno, pasamos al segundo bloque temático que ustedes nos han propuesto. Vamos a decir, garantizada la dignidad y la libertad y la responsabilidad de cada persona humana, colocar a la persona en el centro de todas las instituciones y sus derechos defendidos, garantizados y educados, viene el proceso de concienciación cívica o ciudadana, o concientización que también se usa. ¿Qué cosa es la conciencia cívica? Otros le llaman conciencia crítica. Es la posibilidad de cada persona de tener criterio propio, de formarse un criterio propio y de expresar ese criterio con toda responsabilidad y libertad. Para tener una conciencia cívica bien formada, para formar la conciencia crítica de los ciudadanos, es necesario conocer las tres cualidades de la conciencia. De toda conciencia, de todos los ámbitos de la conciencia, que son la conciencia recta, la conciencia verdadera y la conciencia recta. Fíjense bien, para uno decir si, por ejemplo, los miembros de su academia o del centro de estudios son personas ya formadas en su conciencia cívica, los tres parámetros para medirlo como si fueran temperatura, presión y pulso, también se llama rectitud de conciencia, verdad consciente y certeza de conciencia. Lo digo muy brevemente. La rectitud de conciencia es no engañarse a uno mismo, no retorcer la propia conciencia para engañándose a uno mismo en su interior, considerar que algo que es éticamente inaceptable, yo lo justifico racionalizándolo. Eso es una conciencia torcida. No tiene nada que ver con los otros, tiene que ver con el concepto mismo de el bien y el mal en el interior de uno. La conciencia verdadera se educa buscando la verdad conscientemente, es decir, ya esa es la verdad objetiva, la que está fuera de nosotros, que con una rectitud de conciencia, es decir, no puedo justificar el mal con el bien, ni el bien con el mal, ni el fin justifica los medios, entonces busco cuál es la parcela, la parte de libertad que vivo objetivamente. Y la tercera es la certeza de conciencia, es lo contrario al ciudadano dubitativo, aquella persona que nunca se decide, aquella persona que no tiene ninguna certeza, siempre está dudando, desconfiando de todo, y la única solución, el único remedio medicina para adquirir certeza de conciencia, es tomar las decisiones, una vez que se haya formado la conciencia recta y verdadera, y no dejar espacio a lo dubitativo y a la desconfianza ciudadana, no hasta el límite en que sea prudente. Bien, ahora vamos al tercer núcleo temático, la democracia. Qué manipulado y qué milipendiado y traído y llevado el término democracia. He querido presentarles este complicadísimo esquema, solamente con la idea de que ustedes se queden con él, con esta gráfica, y evalúen los grados de democracia que no existen, en su plenitud ni en su perfección en ningún lugar del mundo. Ya lo decía aquel político y personaje de la Segunda Guerra Mundial, de la mitad del siglo XX, Winston Churchill, decía, la democracia es el peor de los sistemas políticos con excepción de todos los demás. Es decir, admitía que tiene imperfecciones, pero todos los demás son peores. Luego, hay cuatro, fíjense bien, cuatro dimensiones de la democracia. Se simplifica mucho el tratamiento del tema democracia. Y yo les propongo, y el centro es lo que usa para evaluar, porque esto todo son instrumentos para evaluar, un pañol de herramientas para poder evaluar la realidad. Bueno, la primera son las reglas o características de la democracia. La segunda son las actitudes del ciudadano frente a la democracia. La tercera son los valores que promueve toda verdadera democracia. Y la cuarta son los principios democráticos. Bien, como ninguna democracia es perfecta, pues unas tendrán las reglas muy bien establecidas, pero las actitudes de los ciudadanos violan esa regla. Otros tendrán reglas bien establecidas, ciudadanos que más o menos cumplen y los que no cumplen van a la cárcel, pero los valores y los principios de la sociedad se van deteriorando. Es necesario que un grupo, una academia, todo centro de formación, todo grupo que quiera formar a políticos o a activistas cívicos, considerar estas cuatro dimensiones. Las reglas son la división de poderes, las soluciones pacíficas de los conflictos, la existencia de una constitución aprobada por la mayoría, elecciones libres, transparentes, limpias y periódicas, el estado de derecho que es todo eso, la supremacía de la ley, el gobierno de las mayorías, pero con el respeto de los derechos de las minorías, porque hay también dictadura de las mayorías, el bien clavúsqueda del bien común, el pluralismo ideológico y el pluripartidismo político. De este lado cinco y de aquel lado cinco también. Estas diez reglas deben cumplirse o deben por lo menos buscarse para tener una democracia reglamentada, es decir, institucionalizada. Sin instituciones no hay democracia. Lo otro son las actitudes, que ya es algo más de la persona humana. Toda democracia necesita reflexión. Reflexión es hacerse el propio juicio sobre la realidad con la conciencia verdadera, recta y cierta. Por eso es necesario primero formar la conciencia cívica y después poder hacer la reflexión sobre las actitudes democráticas ante cualquier hecho o acontecimiento. El escuchar la opinión pública y la opinión de los demás. Quien no escucha no es demócrata. O quien escucha para atacar. Y mientras el otro está comunicándose, lo que estoy haciendo es buscando los instrumentos para defendernos. La tolerancia incluso con aquellas cosas que no son perfectas porque en el mundo de hoy nada es totalmente bueno o totalmente malo en el mundo de hoy y en toda la historia humana. Debe hacerse formarse un juicio personal después de estas tres cosas. Reconocer los derechos de los adversarios. Eso es lo, vaya, lo elemental de la caballerosidad cívica, de la eticidad ciudadana. Si usted no respeta y reconoce los derechos de los adversarios, no será tampoco un demócrata. Bien, el estilo de vida porque involucra a todos que a ser humano. La democracia no es la elección, no es el parlamento, los tres poderes. Se es demócrata en la familia, se es demócrata en el barrio, se es demócrata dentro del partido, dentro de una academia, de un centro de estudio, se es demócrata en el centro de trabajo y también en el parlamento. Los valores, pues los mismos de siempre. Libertad, igualdad, dignidad. Faltó aquí uno de los valores más preteridos de la historia de la humanidad, que es la fraternidad. De la revolución francesa, el niño pobre. Los sistemas capitalistas, vamos a llamarles así, liberales, han defendido sobre todo la libertad. Los sistemas colectivistas, sobre todo la igualdad. Pero no ha surgido todavía un modelo político, social y económico que destaque sobre todo la fraternidad o lo que algunos han llamado amistad cívica. Y por fin, los principios, que no es lo menos importante. La autodeterminación, tan relacionada con la soberanía ciudadana, que es la base de la soberanía territorial, y el respeto y promoción y garantía de los derechos humanos, de los cuales ya hemos hablado. Hay tres tipos de democracia. Esto es más conocido por todos nosotros. La democracia directa, la de Atenas, cuando la decisión es adoptada directamente por el pueblo. Esto es muy difícil cuando los pueblos son muy numerosos, pero se ejercita en los plebiscitos, en los referendos, en las consultas, en los revocatorios. La indirecta, que es la más común y cotidiana, es cuando los ciudadanos eligen a unos representantes confiables para ellos, y si no, tienen el derecho de retirarles la confianza, y esos representantes discuten en nombre de, se supone, discutir en nombre de sus electores, los asuntos de la ciudad, en el Parlamento, en la Alcaldía, etc. Y la democracia participativa, que está considerada como la dimensión más contemporánea y práctica de la democracia. La democracia participativa es cuando se aplica un modelo político que facilita y promueve en los ciudadanos su capacidad de asociarse, organizarse y pronunciarse, incluso presionar sobre el resto de la sociedad formando una opinión pública. Se dice que la democracia participativa es la forma más capilar, más penetrante de toda democracia. Bueno, aspectos para evaluar nuestros respectivos procesos democráticos. Quiero referirme a la cumbre iberoamericana de Viña del Mar, que en su número 4 marcó 5 aspectos, y fue acuerdo de todos los países iberoamericanos, incluida Cuba, que firmó aquella declaración, la independencia de los poderes y mutuo control. Bueno, no vamos a hablar de las violaciones que han ocurrido de un lado y del otro. La adecuada representación y participación de las mayorías y de las minorías. Las libertades de expresión, de asociación y de reunión. El pleno acceso a la información y a la educación cívica. Sin eso, y hablaremos, sin educación cívica y sin información, no hay democracia posible. Hay manipulación, populismo, clientelismo. Y por fin, elecciones libres, periódicas, transparentes de los gobernantes. Fíjense que este último punto y el quinto es el que generalmente se pone en lo primero. Y eso es una limitación de la democracia. Bueno, la participación ciudadana es el último bloque que ustedes me han pedido. Es un reto a conquistar. Es muy fácil hacer, es muy fácil, es muy difícil, pero es relativamente fácil organizar un referendo, organizar unas elecciones y después transcurrir cuatro, cinco, seis años sin nada más. Es necesario, entre periodo electoral y periodo electoral, entre mandato del Parlamento y mandato de la Alcaldía, la participación ciudadana. Dicen los que conocen la sociología moderna, que la democracia participativa es equivalente a el desarrollo de la sociedad civil. Porque es en los espacios y en el entramado de la sociedad civil donde único se puede ejercer cotidianamente la democracia participativa. Bueno, pero antes de eso vamos a usar un antiguo silogismo. ¿Se acuerdan de la estructura de la lógica formal? Se hacen unos presupuestos y se llega a una conclusión. Bueno, es un antiguo método de la lógica formal, pero me ha gustado porque ustedes son personas preparadas, que quieren usar todos los recursos y herramientas de la humanidad. Y tengo este sencillo silogismo que hay que ir manejándolo para darnos cuenta en la práctica qué significa. Sí, todo silogismo empieza con unos presupuestos. Si no hay democracia sin demócratas y no hay democracia sin participación ciudadana y no hay demócratas, parte del primer miembro de esta ecuación, sin educación cívica y no hay participación ciudadana, segundo miembro, sin educación cívica, ergo, como se decía en los antiguos, por tanto, no hay democracia, que era el primer término, sin el último. Esto es clave. Nosotros hemos dedicado 22 años, primero con el Centro de Formación Cívica y Religiosa de la Revista Vistral y ahora con el Centro de Estudios Convivencia, a proveer, a facilitar la educación ética y cívica porque tenemos la convicción profunda de este proceso de la lógica formal. No hay democracia sin ciudadanos demócratas, no hay ciudadanos demócratas sin participación y no hay participación ni demócratas sin educación ética y cívica. La participación puede ser en la vida política y puede ser en la vida cívica. No voy a adentrarme en la diferencia de estas dos formas igualmente valiosas, igualmente necesarias, igualmente estimadas en el mundo de hoy, que son las dos formas de participación ciudadana. Una por la vía política para el acceso al poder y la otra por la vía cívica para organizarnos en la sociedad civil. Bueno, la primera, lo primero que decir, la concepción misma de la participación política, se las acabo de reseñar, los modelos de participación política, los factores que influyen en la participación, participación y democracia y activismo cívico. Bueno, concepto de participación política. Se denomina participación política a todas aquellas actividades en las cuales los miembros de una sociedad buscan intervenir de manera directa o de manera indirecta con sus representantes en la designación de sus gobernantes o en la formación de las políticas de gobierno. Esto es lo que se llama participación política partidista. Bueno, las actividades que contribuyen en la participación política pueden ser clasificadas de acuerdo a uno, el grado de influencia que se ejerce a través de la actividad, dos, la amplitud de los resultados que se esperan obtener, tres, el grado de conflicto en el que se verán envueltos los participantes porque no se puede aceptar un grado de conflicto tal que vaya a destruir a los protagonistas de la participación. Y el cuarto, el nivel de iniciativa personal que se necesita para realizar la actividad. Quinto, el nivel de cooperación entre los ciudadanos que se requiere para llevar a cabo la actividad política. Bien, un ejemplo, el acto de votar ejerce presión sobre el gobierno, genera un resultado colectivo, puede venir acompañado o no de un alto grado de conflictividad, pero se busca que sea el mínimo, requiere de poca iniciativa personal porque ir un día y depositar un papel, una boleta, y puede contar o no con una cooperación de los votantes. Otro ejemplo, las acciones de protesta ejercen una presión dependiendo del grado de apoyo de la comunidad. Si no hay grado de apoyo de la comunidad, fallan. Genera otro resultado colectivo, pero distinto del de la población, puede venir acompañado o no de un alto grado de conflictividad, se debe evitar que la conflictividad pase a ser violencia o verbal o gestual o física o psicológica. Requiere de mucha iniciativa personal y necesita de la cooperación de los ciudadanos. Modelos de participación política. Vamos rápido porque ustedes han pedido mucha materia. Bueno, pues los modelos de participación política, de acuerdo a su inserción o no en un proceso estatal de toma de decisiones, pueden distinguirse entre la participación institucional, que es a través de los mecanismos gubernamentales de toma de decisiones, por ejemplo las elecciones y todos aquellos mecanismos que sirven para consultar a los ciudadanos, y la no institucional, que son aquellas actividades dirigidas a ejercer cierta presión, siempre pacífica, sobre los canales oficiales de establecimiento de las políticas. Un ejemplo de eso, bueno, aquí tenemos a Mahatma Gandhi, el padre de la no violencia, de la lucha pacífica, y sus manifestaciones, bueno, ahí dirigiéndose a una multitud de índices. Bueno, otra forma de caracterizar en la teoría la participación política es de acuerdo al carácter de la decisión que resulta del acto de participación. Están las decisivas, porque lo que se decide es vinculante para toda la sociedad, y están las consultivas, que es sólo para medir la temperatura de la opinión pública. Después está la participación clasificada como directa o indirecta, ya lo dijimos, la directa a través de plebiscitos, referendos, etc., y la indirecta a través del Parlamento y de los representantes de los distintos organismos institucionales. Y por último, la participación puede ser obligatoria o facultativa. La obligatoria en aquellos países donde ir a votar es obligatoria, y la facultativa es todas las otras en que depende de la voluntad, y ahí se corre el riesgo de un gran abstencionismo que dé paso a una decisión que no es la mejor para el bien común por el grado de ciudadanos que se abstuvieron de participar. Decía el Padre Varela, cuando los mejores hijos del país abandonan la cosa pública, ocupan la cosa pública los peores hijos del país. Factores que influyen en la participación política. Bueno, se han distinguido dos clases de factores, los institucionales y los individuales, evidentemente, son las instituciones y los ciudadanos los que intervienen. Los institucionales, bueno, estudios empíricos, han comprobado la existencia de una mayor participación en los países con voto obligatorio, ya lo decíamos, que en aquellos que es opcional. Existe un mayor nivel de participación en aquellos países que cuentan con sistemas electorales de representación proporcional con relación a aquellos que cuentan con sistemas mayoritarios. Cuando las mayorías aplastan las proporciones pequeñas de las minorías, entonces la participación se vuelve más difícil, especialmente para las minorías. Los esfuerzos que realizan los partidos y las organizaciones asociadas con ellos deben estimular la participación ciudadana, porque esto constituye un factor de gran importancia para su legitimidad. Bueno, los factores individuales, estudios empíricos, muestran que en condiciones similares, fíjense bien estos estudios sociológicos, los adultos, los adultos más maduros, tienden a ser políticamente más activos que jóvenes y ancianos, en general, esto no es en Cuba, más que los jóvenes y ancianos. Los jóvenes porque son todavía inmaduros, los ancianos porque se cansan de la política y se decepcionan. Los hombres participan más que las mujeres, por lo menos hasta que las mujeres adquieran un protagonismo mayor. Las personas que pertenecen a estratos socioeconómicos más altos participan más porque tienen resueltas los mínimos necesarios de su vida, mientras que los que tienen estratos más bajos, más necesidades económicas, se centran en la supervivencia. Tienden a ser más activas en la vida política aquellas personas que tienen mayor sentido del deber, eso es la conciencia cívica, mayor confianza en su propia capacidad de influir, así como aquellas que se sienten identificadas con algún partido político. La participación y la democracia. Bien, para que un régimen democrático sea legítimo, tiene que permitir que sus ciudadanos participen en el ámbito político. La participación en términos generales se ha concebido que mientras exista más participación mejor será la democracia. Esto fue cuestionado por una escuela llamada Escuela Elitista de la Democracia que prefiere un grado bajo de participación porque esto permite mayor autonomía a las élites gobernantes. Me dice, el pueblo no está preparado para participar, por lo tanto es mejor que decidan las élites que están preparadas. Y hay otra escuela más contemporánea que pone más énfasis en la educación ética y cívica, que propone más confianza en el ciudadano y que se llama la Escuela de la Democracia Participativa. ¿Qué concibe la democracia como un sistema de gobierno que, bueno, ahí dice obliga, pero yo diría convence a las personas que ostentan cargos públicos a desarrollar más y mejores mecanismos educacionales de entrenamiento en sociedad civil para un mayor control y dirección de los ciudadanos sobre las instituciones del poder? Y por fin el activismo cívico, con esto cerramos. No se puede hacer, es políticamente incorrecto, sociológicamente incorrecto y viola también los derechos humanos, decir que hay una participación preeminente y principal en la participación política o que la que más vale y más moderna y más actual es es la participación en el activismo cívico. Ambos son las dos caras de la misma moneda de la democracia. No hay democracia sin pluripartidismo y sin participación en la política partidista y no hay democracia igualmente sin que se desarrollen los roles de la sociedad civil que es el activismo cívico. Una de las banderas de ese activismo cívico es la lucha no violenta. Volvemos otra vez a Gandhi que es su paradigma. Esta se caracteriza por emplear acciones cívicas, pacíficas, graduales, aplicadas por la población y las organizaciones de la sociedad civil. Y por último les quiero presentar los elementos que hay que tener en cuenta para considerar, elegir los métodos del activismo cívico o del activismo político partidista. Las tradiciones de la sociedad. Hay sociedades que han vivido toda la vida en sistemas o dinásticos o zaristas o totalitarios y no conocen, no tienen experiencia práctica de la democracia. Y hay otros países, sobre todo occidentales, que tienen una tradición democrática, aunque sea imperfecta, aunque sea lesionada por golpes de Estado, etc. Pero hay que tener en cuenta esas tradiciones democráticas o no. El conocimiento que se tenga sobre la lucha no violenta. Eso lleva una ejercitación, una educación. La situación política y social imperante en el país. El grado de represión, si la hubiera, que puede haber el número de activistas que van a participar. El grado de apoyo que se espera de la sociedad en general y no de los pequeños grupos. También de los pequeños grupos, pero sin el apoyo de la sociedad en general es inútil. La naturaleza de la queja o exigencia en cuestión. Porque a veces los métodos de activismo cívico son desproporcionados con relación a la queja o a la exigencia que se solicita. Hay que usar los métodos cívicos y políticos que sean proporcionales con las exigencias que se esperan como resultado de esa lucha. Bien, hoy les he presentado estos cuatro bloques. Empezando en el orden lógico de los derechos humanos, la formación de la conciencia ciudadana, las características y las herramientas para evaluar la democracia y las características que debe tener la participación ciudadana, cosa pero muy consustancial con el estilo de vida democrático. Quiero agradecer una vez más en nombre del Centro de Estudios Convivencia la oportunidad que me han dado para también participar en la formación ciudadana, en la formación ética y cívica de mis hermanos miembros de la sociedad civil cubana. Muchas gracias.